¡Suscríbete, comparte y activa la campanita Canal WTV! ¡Esto es Actívate! ¡Suscríbete, comparte y activa la campanita! 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 ¡Apúntele, comparte y activa la campanita! ¡Suscríbete, comparte y activa la campanita! ¡Suscríbete, comparte! ¡Suscríbete, comparte y activa la campanita! 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 a Liz, Liz Torres. ¿No es cierto? Liz Blancas, perdóname, ¿verdad? Y hay dos Liz, la otra Liz donde está, el Salamanita, y bueno, pues ya conocen a Jera también. Ahí está. Ahí está, bien. Y pues vamos a comenzar, muchachas, levántense, actívense, porque vamos a bailar. Exactamente, y bueno, pues cuiden su salud y por eso es que les tenemos esta recomendación antes de que comencemos, para que hay que crear conciencia de la salud bucana. Es sin miedo al éxito, papi. Manden estrellas. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Jairo Campos. Para atender cualquier problema dental. En la Clínica Dr. Jairo Campos ¿cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa. Nuestros pacientes nos recomiendan porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Sí, es la salud de la sonrisa es muy importante, por eso es que les recomendamos que acudan a la Clínica del Dr. Jairo Campos en Álvaro Obregón número 40 en el tercer piso o agenden su cita al 55-52-64-64-64-64, donde les van a dar la mejor atención y por supuesto toda la confianza para cuidar la salud bucal. Recuerda que por muy pequeño que sea el problema, ahí cuentan con todos los especialistas para solucionar esa situación y que tengas una salud bucal impecable. Así que allá nos vemos en la Clínica del Dr. Jairo Campos y además si haces su cita y dices que lo viste aquí en Actívate, la consulta de valoración totalmente gratis. Ahí está. ¿Qué tal? Ahí está. Pues ahí nos vemos a cuidar la salud bucal. Púntele bien. Oigan, pues vamos a comenzar en casa, ya saben, sus estrellas, sus mensajes. Por favor, no quiero que me den toques hoy. Exactamente. Por favor. Y bueno, pues nadie, nadie, nadie. Y a la gente de Radio Tele, gracias por estar aquí con nosotros. Comenzamos el día con toda la energía, así que pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Échale muchachas. Vamos a comenzar. Vale, pues. ¿Cómo se mandan estrellas? Vámonos, chicos. Venga. Súbelo. Eso. Síguelo. Recuerda que vamos a empezar con un pequeño calentamiento, ¿ok? Vámonos. ¿Cómo están? Eso. Si te la sabes, la vas a cantar, ¿ok? Vámonos. Ay, qué chico, qué chico, qué sabioso. Vamos, vamos. Eso. Estíralo. Estíralo, estíralo. Muy bien. Ok. Vamos al frente. Eso. Es sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Vámonos. Eso. Continúa, continúa. Una vez más hacia adelante. Eso. Estira tus manitas. Vámonos. Epa. Dale. Eso. Gracias, Axel. Gracias, Axelita, por tus estrellas. Sigan mandando. No quiero tener toques hoy. Ay, ay, ay. Vamos. ¿Esto qué es? Continúalo, continúalo. Ok. Muy bien. Lleva las dos hacia adelante. Eso. Es actitud de miércoles. Síguelo. Hey. Las cosas buenas. Súbelo. Yeah. Hey. Vamos, chicas. Y arriba. Hey. Continúalo. Ahí. Hey. Uy, tanta carne. Yo chivo eso, chavo. Vamos, continúalo. Recuerda que estás calentando tu cuerpo para llevarlo a trabajar intenso. ¿Ok? Vamos con el tambor. Aquí. Eso. Sigue. Ese bíceps. El tambor de mi madre tierra. Venga. Continúa, continúa. Ok. Una vez más. Hacia adelante. Oye. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Las qué. Las cosas buenas. Síguelo. Muy bien. Qué maravilloso. Hacia arriba. ¡Ja! ¿Cómo dice? ¡Uh! Continúa, continúa. ¡Uh! ¿Te calmas? Vamos, dale. Eso. Otra vez. Oye. Abre tus ojos. ¿Te la sabes? ¡Uh! ¿Qué dice? Claro. ¡Viva! Apúntelo bien. Abre tus ojos. Continúalo. ¡Uh! Ok, mira esto. En tu lugar. Tap arriba, abajo. Eso. Vámonos. Ok. Continúa arriba, abajo. Eso. ¡Hep! Dale. Eso. Contrae tu abdomen. Sus piernitas. Arriba, abajo. Eso. Vamos, chicas. ¡Hep! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Bien! Vamos. No pares. No pares. Sigue. Eso. Vamos, vamos. Sigue. Muy bien. Voy a cambiar de posición. ¿Sale? Quédate acá. Tap. Dos. Quédate ahí. Muy bien. Hola, chiquita hermosa. ¿Cómo estás? Vamos. Estoy muy bien. Gracias. Vamos. Ok. Levanta. ¡Hep! Contrae ese abdomen. Vamos. Arriba, abajo. Eso. Sigue, sigue. Vamos. No te pares. Continúa. Arriba. Estamos en el calentamiento. ¿Ok? Si te acabas de conectar, ponte tus tenis, un pants, un short o como estés. Pero continúalo. Dale. No te pares. Vamos. Inhala, exhala. Continúa. En tres. En dos. En uno. Baja. Ok. Cambia. Lateral. Eso. Vamos del otro lado, chicos. Vamos. Continúa. Continúa. Vamos. ¿Cómo están? Eso. Ya se me están durmiendo aquí. Vamos. Vamos, vamos. Eso. Vamos ahora hacia arriba, ¿ok? Toca. Arriba. Mismo. Movimiento. Contrae tu abdominal. Eso. Arriba. ¡Hey! Vamos, chicas. Que se ve esa actitud. Ok. Ok. Vamos a bailar cumbia. Claro que sí. Continúa. Continúa. Ok. Quédate de frente. Y levanta. Una vez más. Arriba. Eso, chicas. Esa sonrisa. Vamos. Arriba, abajo. Ok. Vamos con la parte de resistencia, ¿ok? Dale. Continúalo. Muy bien. Vamos. Tres más. Dos más. Uno más. Quédate aquí. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vas a abrir tus piernas a la altura de tus hombros, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar. Vamos. Abajo. Dale. Uno. Continúa. Dos. Vamos. Contrae este abdomen y este glúteo. Vamos. Eso. Vamos. ¿Cómo están? Eso. Ok. Tres. Dos. Uno. A tiempo. Vamos, chicas. Eso. Vamos, vamos, vamos. Dale. Continúa. Inhala. Exhala. Vamos. Quédate ahí. Vamos, señoritas. Continúa. Venga, venga, venga. Respira. Tres. Dos. Uno. Y te quedas arriba. En tap. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí en casita? No veo tus comentarios. No veo tus comentarios, chicos. Por favor, mándame una estrella o dos o tres o cuatro o cinco o cincuenta. Continúa. Tres. Mira lo que vamos a hacer. Pierna derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Ok? Apúntele bien. Apúntele bien. Dale. Eso. Muy bien. Contráelo. Eso. Vamos. Tres. Dos. Uno. Baja. Una vez más. Abajo. Eso. Continúa, continúa. Hasta que se te revienten esas piernas. Venga, venga. Sigue. Sigue. Vamos. Está frío. Quédate de nuevo. Dale, continúa. Venga. Venga. Tres. Dos. Uno. Paro. Eso. Ahora vamos al lado contrario. ¿Ok? Pierna izquierda adelante. Derecha hacia atrás. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Dale. Con fuerza. ¡Hey! ¡Vámonos! Muy bien. Eso. Ok. Continúa. Tres. Dos. Mira esto. Frente. Eso. Vamos a levantar los bracitos. De esta manera. Tap, tap. Abajo. Tap, tap. Abajo. Venga. Continúa. Síguelo, síguelo. Continúa arriba. Uno, dos. Tap, tap, tap. Eso. Y ese grito. ¡Woo! Síguelo. Ay. Vamos. Venga, chicos. Ok. Quédate. Gira. Eso. Vamos. Suavecito. Perfecto. Continúalo. Hey. Hey. Vamos. Ahora hacia adelante. Eso. Sigue, sigue. Vamos. ¡Woo! Dale. ¡Woo! Ok. En tres. En dos. En uno. Márchalo. Quédate ahí. ¿Cómo estás, chicos? ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos. Respira. Recupérate porque viene la parte aeróbica. ¿Ok? Ok. Eso. ¡Riquenme sube! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Ok. Seguimos. Vamos con un merengue. ¿Ok? Muy sencillo. ¡Sap! ¡Marca! ¡Hep! ¡Eso! ¡Y ese grito! ¡Woo! ¡Atención! Mira. Cuatro. Dos. Tres. ¡Sap! ¡Hup! 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 Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Sap! ¡Sap! Dale movimiento. ¡Fue! ¡Woo! ¡Otra vez! ¡Sue! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Eso! Merengue. Estíralo. Suave. Suave. ¡Suave! ¡Eso! Regálame, V. ¡Tap! 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 ¡Eso! ¡Hup! 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 ¡Te repite! ¡Pera! ¡Hup! ¡Ya se fue! ¡Perdone mi misterio! ¡Otra vez! ¡Remenea! ¡Mira! ¡Lateral! ¡Hup! 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 ¡Continúo! ¡Qué chico! ¡Qué sabioso! ¡Mira esto! ¡Cuatro tiempos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sube! ¡Sube! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cómo dice! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Qué es lo que quiero! ¡No quiero esto! ¡No! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Dos! ¡Como dice! ¡Dos! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Hey! ¡Dale! ¡Hup! ¡Remenea! ¡Dale! ¡Hey! ¡Dale! ¡Hup! ¡Hup! ¡Eso! ¡Como estás! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Te gusta! ¡Sigue! ¡Dale! 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 ¡Mira esto! ¡Abro! ¡Tres! 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 ¡Eso! ¡Continúa! ¡Ok! ¡A tiempo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Continúe! ¡Dale, dale, dale! ¿Te la sabes? ¿No te la sabes? ¡Ok! ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Continúa! ¡Saludos a todos en Facebook! ¡Es un milagro éxito, papi! ¡Eso! ¡Recuerda que estás activándote hoy el miércoles! ¡Vámonos! ¡Regálame cuatro! ¡Sube! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Suelo! ¡Eso! ¡Pum! ¡Eso! ¡Muy bien, chicas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ok! ¡Mira esto! ¡Ok! ¡Dale! ¡Regálame dobles! ¡Ahí! ¡Tap! ¡Tap! ¡Ok! ¡Muy sencillo! ¡Muy sencillo! ¡Mira esto! ¡Cuatro tiempos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Agítalo! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Una más! ¡Eso! ¡Dale una más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Jet! ¡Viene la parte aeróbica de esta canción! ¡Aquí es que aguanta! ¡Abdominal! ¡Vamos arriba, chicas! ¡Eso! ¡Mira esta pierna! ¡Hey! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Saludos a Radio Televisión! ¡Como debe ser! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Agítalo! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ahora sexy! ¡Mira! ¡Eso! ¡Una más! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Ok! ¡Parta aeróbica! ¡Contraelo! ¡Y arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contrae abdominal! ¡Este glúteo! ¡Hey! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Continúalo! ¡Estamos perdidas! ¡Continúa! ¡Quita! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Una más! ¡Eso! ¡Escucha la cornetita ahí! ¡Eso! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Parta aeróbica! ¡Abdominal! ¡Súbelo! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Uh! ¡Arriba, arriba, arriba, chicas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dobles! ¡Eso! ¡Ay, a poco ya se cansaron! ¡Ay, a poco ya se cansaron! ¡No! ¡Qué onda! ¿Y dónde está la energía? ¡Échale, échale! ¡Dale! ¡Ay, a ja! ¡Una más! ¡Ay, a ja! ¡Dale! ¡Mueve! ¡Eso! ¿Te calmas? ¡Que se vea así, mira! ¡Observa! ¡Mueve la cadera! ¡Mmm! ¡Dos! 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 ¡Heve! ¡Tono! ¡Viene! ¡Parta aeróbica! ¡Quédate acá! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ese glúteo, chicas! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Hep! ¡Vamos! ¡La gente está muy loca! ¡Para! ¡Quédate aquí! ¡Dale estilo libre! ¡Vamos, chavas! ¡Despelúcate ahí! ¡Muy bien! ¡Viene, viene! ¡Vamos, chavas! ¡Continúa! ¡Muero! ¡Eso! ¡Que se ve la actitud! ¡Ay! ¡Echale list! ¡Echale list! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Se! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Malditas drogas! ¡Malditas drogas! ¡Son pasos muy básicos! ¿Ok? ¡Entonces! ¡Continúas con nosotros! ¡Eso es un sí! ¡Vamos! ¡Marca! ¡Mira! ¡Vamos a avanzar! ¡Cuatro tiempos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tap! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Pachanga! ¡Hey! ¡Pachanga! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mira esto! ¡Cuatro! ¡Tap! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya lo tienes! ¡Eso! ¡Regálame hombro! ¡Me amarran como cuenco! ¡Una vez más! ¡Sigue! ¡Continúa! ¡Hey! ¡Pachanga! ¡Uh! ¡Hey! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Otra vez! ¡Observa esto! ¡Mira! ¡Sencillo! ¡Doble! ¡Sencillo! ¡Doble! ¡Ok! ¡Continúa! ¡Esta es la parte uno! ¡Vamos! ¡Foto! ¡Eso! ¡Ok! ¡Vamos a hacer algo más fuerte! ¡Mira esto! ¡Uno, dos! ¡Sube! ¡Uno, dos! ¡Sube! ¡Eso! ¡Que sea! ¡Epa! ¡Trabajo de pierna! ¡Uh! ¡Eso! ¡Ok! ¡Detente! ¡Cuatro! ¡Y arriba! ¡Hop! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Regálame hombros! ¡Uh! ¡Continúa! ¡Eso! ¡Mira esto! ¡Reggaetón! ¡Doble! ¡Hop! ¡Eso! ¡Mira! ¡Denidad! ¡Dos! ¡Muede la cadera! ¡Hola, chiquita hermosa! ¿Cómo estás? ¡Hop! ¡Vamos, chicas! ¡Mira esto! ¡Mira este trabajo que haces! ¡Mueve la cadera! ¡Eso! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡No te pares! ¡Con fuerza! ¡Hey! ¡Hey! ¡Apúntele bien! ¡En casa! ¡En casa! ¡En casa! ¡No pares! ¡Vale! ¡Uh! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mira esto! ¡Sáltalo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Hepa! Estira los brazos. ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Eso! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Sectis! ¡Eso! ¡Regálame hombro! ¡Súbelo! ¡Hep! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Continúa! ¡Hey! ¡Esto está muy bueno! ¡Otra vez! ¡Hey! ¡Que se vea, chicas! ¡Uh! ¡Mira mis chicas! ¡Mira mis chicas! ¡Esa! ¡Quédate acá! ¡No! ¡Hacia arriba! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ok! ¡Ahora mira! ¡Como un DJ! ¡Eso! ¡Cambia! ¡Cámbialo! ¡Eso! ¡Ahora con intensidad! ¡Sube, sube, sube! ¡Tap, tap, tap! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Arriba una más! ¡Eso! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Avanzo! ¡Hey! ¡Súbelos! ¡Este hombro! ¡Vámonos! ¡Una más! ¡Y! ¡Hepa! ¡Vale! ¡Te confío! ¡Eh! ¡Belly Dan! ¡Hep! ¡Esto es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! ¡Esto es pegriloso! ¡Sexy! ¡Y termina aquí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ok! ¡Mira esta canción! ¡Ok! ¡Quédate! ¡Reggaetón! ¡Vámonos! ¡Con esta canción! ¡Me acuerdo de una gran amiga! ¡Cintia Valencia! ¡Si llegas a ver esto! ¡Te queremos, Chama! ¡Uh! ¡Mira! ¡Dos! ¡Sap! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Con esa locura secreta en ti! ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Muevelo! ¡Hop! ¡Hop! ¡Mueve! ¡Señor! ¡Señor! ¡Tan sexy que te quiero para mí! ¡Uh! ¡Eso! ¡Mira! ¡Estiramiento samba! ¡Mueve la cadera! ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡No te pares! ¡Continúa la cadera! ¡Sube! ¡Sexy! ¡Muy sexy! ¡Dale, chica! ¡Dale, chica! ¡Eso! ¡Detente! ¡Batada! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¡Cómo dice! ¡Hey! ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Dan sexy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira esto! ¡Paro! ¡Dos! ¡Ok! ¡Y vas a girar! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Ele! ¡Uno! ¡Súbelo! ¡Dos! ¡Súbelo! ¡Tres! ¡Súbelo! ¡Gira! ¡Ay! ¡Pasada! ¡Hup! ¡Hey! ¡Cómo! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡En casita! ¡Regálame estrellas! ¡Hey! ¡Uh! ¡Síguelo! ¡Mira! ¡Estiramientos! ¡Mueve la cadera! ¡Hup! ¡Hup! ¡Que se vea! ¡Sexy! ¡Hup! ¡No te pares! ¡Hey! ¡La cadera! ¡Mira, mis chicos! ¡Eso, Mero! ¡Muy bien! ¡Recuerda! ¡Me encanta! ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Hey! ¡Dos! 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 ¡Esta pierna! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que te quiero para mí! ¡Hepa! ¡Echale, vis! ¡Echale, vis! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Súbelo! 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 ¡Gira, sexy! ¡Otra vez! ¡Abajo, arriba! ¡Hey! ¡Uh! ¡Gira, sexy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ya estamos sudando aquí! ¡Allá en casita, cómo estás! ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¡Eso! ¡Mira! ¡Salsa time! ¡Eso! Regálenme estrellitas, muchachas, por favor! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Épale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira esto! ¡Derecha a izquierda! ¡Hey! ¡Muévera así, así! ¡Muévera así, así! ¡Dale! ¡Hey! ¡Esto es salsa soca! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se vea que están bailando en casa! ¡Uh! ¡Manden fotos de su actividad! ¡Epa! ¡Mira mis brazos! ¡Vámonos! 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 ¡Escucha esto en mi lugar! ¡Con la mano arriba! ¡Dale abajo! ¡Uh! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡De lado a lado! ¡Ok! ¡Cruza hacia atrás! ¡Balancéalo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo mueven los hombros! ¡Vámonos! ¡Cadivis! ¡Cadanita! ¡Ay! ¡Epa! ¡Con la mano arriba, Gerardo! ¡Hey! ¡Dale para abajo! ¡Te regalo! ¡Au! ¡La cintura! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Que la mano arriba! ¡Oh, yeah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Cruza! ¡Eso! ¡Ale! ¡Mira esto! ¡Trompetas! ¡Tup! ¡Tup! ¡Tup, tut, tut! ¡Ok! ¡Mira! ¡Lateral! ¡Viene un cambio! ¡Ok! ¡Lo vamos a hacer de esta forma! ¡Regálame! ¡Cuatro pasos! ¡Adelante! ¡Dos y dos! ¡Y regresas atrás! ¡Con cuatro! ¡Doble! ¡Baila salsa soca! ¡Ay! ¡Sexy! ¡Baila salsa soca! ¡Sexy! ¡Ay! ¡Prepárense mi vida! ¡De lado! ¡Abre! ¡Brazo! ¡Hey! ¡Pícale el ojo a la de al lado! ¡A la de al lado! ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Soca! ¡Muy sencillo! ¡Izquierdo y derecho! ¡Vámonos! ¡Solo vas a bajar! ¿Ok? ¡Le vas a dar el toque de soca! ¿Cómo? ¡Aquí! ¡Eso! ¡Regálame! ¡Doble! ¡Dame salsa soca! ¡Dame salsa soca! ¡Sexy! ¡Vamos, chicas sexy! ¡Baila salsa soca! ¡Vuelve y dame salsa soca! ¡Dame salsa soca! ¡Dame seguir! ¡Hey! ¡De lado! ¡Épale! ¡Eso, chicas! ¡Woo! ¿Cómo están? ¡En casa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pelao! 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 ¡En tres, dos! ¡Woo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Mira! ¡Claro! ¡Vamos a bailar algo! ¡Muy padre! ¡Es un ritmo que se llama champeta! ¿Sale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mira! ¡Uno! ¡Uno! ¡Doble! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Baja! ¡Hey! ¡Despeluca! ¡Otra vez! ¡Dos! ¡Despeluca! 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 ¡Mira! ¡Baila! ¡Baila! ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Brazo! ¡Hop! 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 ¡Eso! ¡Ring! ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Muere! ¡Dos! ¡Tap! ¡Eso! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Ahora vas a hacer el paso más corto! ¡Corto! ¡Y rebótalo! ¡Eso! ¡No te pares! ¡Continúalo! ¡Eh! ¡Emo, mis grías! ¡Yo también! ¡Me alegreo! ¡Ay, ay, ay! ¡Continúalo! ¡Ay! ¡Hola, chiquita hermosa! ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Un saludo a la gente linda de Radio Tele, Televisión como debe ser! ¡Quédate aquí! ¡Dos! ¡Mira! ¡Avanza! ¡Eso! ¡Avanza! ¡Dos, dos, dos! ¡Échale regreso! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy saludo! ¡Atención con el cambio! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atrás! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atrás! ¡Te asientas, perra! ¡Para! ¡Quédate aquí! ¡No! ¡Primerito! ¡Despeluca! ¡Despeluca! ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¡Ahí está! ¡Diana, gracias! ¡Mira esto! ¡Levanta! ¡Ya lo tienes arriba! ¡El pecho va a salir! ¡Ok, Rick! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Saca el pecho! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Mira! ¡Píllala! ¡Agárrala! ¡Y atrás! ¡Eso! ¡Una vez más! ¡Píllala! ¡Agárrala! ¡Y atrás! ¡Terminado! ¡Respira! ¡No! ¡Avanza! ¡La espeluca! ¡La espelucada! ¡Uh! ¡En realidad dice la despelucada! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Quédate aquí! ¡Mira! ¡Que manden sus estrellas! ¡Que manden sus estrellas! ¡Muchicas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso dice! ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¡Hup! ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡Vete acá! ¡Sube! ¡Hup! ¡Hup! ¡Mira su pecho! ¡Vale! ¡Échale regreo! ¡Dale! 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 ¡Mírala! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Es peluca! ¡Es peluca! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo están en casito? ¡Ok! ¡Vale! ¡Mira esta parte! ¡Muy sencilla! ¡Ok! ¡Síguenos en casa! ¡Dos! ¡Ve! ¡Frente! ¡Otra vez! ¡Una más! ¡Ve a Liz! ¡Ella baja sexy! ¡Abajo Liz! ¡Ay! ¡Yo no porque ya estoy viejito! ¡Mira esto! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dale! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay con esto muchachos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Cadera! ¡Quédate acá en tu lugar! ¡Y escucha! ¡Eso! ¡Cámbialo! ¡Suavecito! ¡Eso! ¡Cadera! ¡Ok! ¡No! ¡Esa mami! ¡Ahora sí baja sexy! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Que se dé el trabajo de fitness! ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Mira esto! ¡Cruza! Cuando ella baila, a mí me pone a temblar. ¡Ah! ¡Yo tengo ganas de actuar también! ¡Ahora sí! ¡Este bíceps! ¡Vámonos! ¡El mío no vino! ¡Mira! ¡Levanta! ¡Hey! 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 ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Cumbia! ¡La cadera! ¡Eso! ¡Mira! ¡Hap! ¿Cómo estás en casa? ¡Uh! 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 Si te está gustando, regálame like, regálame un comentario o regálame estrellas, por favor! ¡Sí! ¡No queremos toques, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Ah, perro! ¡Eso! ¿Cómo están, muchachas? ¡Ah, perro! ¡Bien! ¡Ok! Continuamos. Respira. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ay, ajá! Continuamos, continuamos. Tiempo de tomar agua. Tiempo. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hep! ¡Merengue! ¡Hey! ¡Viejo chismoso! ¡Vámonos! ¡Mira lo que vas a hacer! ¡Abre! ¡Contrae! ¡Hop! ¡Pah! ¡Pah! ¡Manos arriba! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es verdad! ¡Tú me estás mintiendo! ¡Chismosa! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Hop! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Sube esa piernita! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Cuando te ibas de shopping! ¡Mira esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡V! ¡Uno! ¡Dos! ¡V! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Veto shopo! ¡Mira esto! ¡Hey! ¡Hep! ¡Mueve! Que sean parejitos así, mira. ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vámonos! 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 ¡No me vengas! ¡Viego chismoso! ¡Lateral! ¡Mira! ¡Hey! ¡Tap! ¡Tap! ¡Ahora! ¡Cambio! ¡Hop! ¡Tap! ¡Eso! ¡Mandos en la cintura! ¡Avánzalo! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Eso no es verdad! ¡Tú me estás mintiendo! ¡Chismoso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Súbelo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Mira esto! ¡Lateral! ¡Gira! ¡Que se vea! ¡Cambia! ¡Oh, yeah! ¡Levántalo! ¡Eso! ¡Mira mis brazos! ¡Hey! ¡Doble! ¡Doble! ¡Abro, cierro! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Mentira! ¡Hey! ¡Viejo chismoso! ¡Abro! ¡Lateral! ¡Hop! ¡Uh! ¡Recuerdas lo que sigue! ¡Abre! ¡Pecho! ¡Sigue! ¡Tap! ¡Muy bien! ¡Manos en la cintura! ¡No te dicen top! ¡Tap! ¡Hey! ¡Rápido! ¡Otro es! ¡Uno! ¡Dale sabor! ¡Tap, tap, tap! ¡Hey! ¡Mira el cambio! ¡Tap! ¡Uh! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Posición! ¡Posición! ¡Eso! ¡Canción! ¡De reto de estrellas! ¡Esto es un bangra, chicas! ¡Sale! ¡Vamos por estrellitas! ¡Vamos por estrellitas! ¡Ok! ¡Primer movimiento! ¡Mis hombros! ¡Avanza! ¡Quédate aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Hey! ¡Ok! ¡Mira esto! ¡Dos! ¡Ok! ¡Contrae abdominales! ¡Esta es la parte fuerte de la clase! ¡Mueve brazo! ¡Eso! ¡Eso es la crazy! ¡Aje! ¡Ok! ¡Mira! ¡Tap! ¡Hey! ¡Sencillo! ¡Doble! ¡Sencillo! ¡Doble! ¡Sube! ¡Tú le ponte! ¡Sígaro! ¡Hep! 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 ¡Uu! ¡Ok! ¡Sacoreate la primer parte! ¡Mira! ¡Hey! ¡Regálame hombros! ¡Y estrellas! ¡Ok! ¡Hey! ¡Que se vea! ¡Uu! ¡Tap! ¡Ok! ¡Dobles! ¡Mete tus bracitos hacia adelante! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Que se vea! ¡Fuerza! ¡Uu! ¡Uu! Chicas, regálame estrellas, por favor. Me está viendo muy feo, Rick. ¡Hey! ¡Dos! ¡Cambia! ¡Muy bien! ¡Sígaro! ¡Que se vea el músculo! ¡El músculo! ¡Jálalo! ¡Esa! ¡No me veas feo, Rick! ¡Vamos! ¡Suele dos! ¡Mira esto! ¡Hey! ¡Sap! Muy bien. Trabaja esta parte del hombro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ay! ¿A poco ya se cansaron? ¡Ay! ¡No se han cansado, chavas! ¡Hey! ¿Verdad que no? ¡No! ¡No! ¡Mira esto! ¡Avanzo! ¡Ahí! ¡Uno más! ¡Hey! ¡Chava! ¡No! 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 ¡Hop! ¡Hop! ¡Eso! ¡Doble! ¡Estíbalos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y termino! ¡Eso! ¡Chicas estrellas! ¡Rick me está viendo feo! ¡Yo no quiero! ¡Son toques! ¡Toques, toques! ¡Ande! ¡Y mojado más! ¡Toques, toques! ¡Chicas! ¡Es bien fácil! ¡Ay! ¡Métete a tu Facebook! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y abajo! ¡Y abajo dice! ¡Mándame estrellas! ¡Hey! ¡Míralo! ¡Hop! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡Sexy! ¡Uf! ¡Eso! ¡Caderita! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Cremas, cremas! ¡Vas a cambiar de pierna! ¡Ok! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Hey! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mira mis chicas cómo lo hacen! ¡Ok! ¡Te vas a quedar acá! ¡Pierna derecha! ¡Ok! ¡Vas a girar! ¡Tres! ¡Hep! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Regresa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Regresa! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Vas a sacar un instrumento con el que cortas el pasto! ¡Y no es la podadora! ¡Es un machete! ¡Ay! ¡Arriba el machete! ¡Mira! ¡Corta el pasto! ¡Corta el pasto! ¡Eso! ¡Ok! ¡Vas a meter la fuerza! ¡Fitness abajo! ¡Hey! ¡Caderita! ¡Muévelo! ¡Hep! 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 ¡Wa! ¡Hep! 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 Ok. Ahora vas a cambiar de pierna. ¿Ok? ¡Mira! ¡Termínalo! ¡Hep! 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 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Ahí. 1, 2. Ya se me durmieron los chavos aquí. Atraves. Vamos. Termina con pose. Eso. Muy bien. ¿Cómo están? Bien. En casita, ¿cómo estás? ¿Ok? De relajación, ¿sale? Si sabes el título de la canción, manda estrellitas. No me digas el nombre. Manda estrellitas, por favor, ¿ok? Rick me está viendo así. Rick me está viendo muy feo. Deberían de ver su cara, de verdad. ¿Te calmas? Y ya tiene los cables ahí. Entonces, chicas, hoy por mí. Hoy por mí. Mira, mira, mira. Yo no quiero agarrar eso. Regálame unas estrellitas, ¿sale? Mira. Ay. Ay, Rick, cámate, por favor. Eso. Suavecito, escucha. Ay. Si te la sabes, la cantas. Si te sabes el nombre, no lo escribas. Mándame estrellas. Ok. ¿Cómo dice todos? Ay, por favor. ¿Otra vez? Solo se sabe en el coro. ¿Cómo? Sin tu amor. El mundo caerá. Interprétalo. Ay. Ok. Mira. Reggae. Van a llorar mis ojos con los toques y no me das estrellas. Vamos. Dale. No te has estado mal, que no lo puedo. ¡Hep! Mico. Trozo de papel. ¿Jugaste conmigo? Si te quiero, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Supe que enamorarte de ti. ¿Y luego qué? Ya no te encontré, qué bueno. ¡Vámonos! Ok. Quédate acá. Mira. Ey. Suave. Eso. Ey. Liz 2 sí se la sabe. Mira. Hola, chiquita hermosa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Sin tu amor. Vamos. Abajito. El mundo que... Sobre mí. Ay. Mira. Frente. Uno. Dos. Que no sé cantar, lo siento. Vamos. Ay, ya. ¿Te calmas? Vamos. Jálalo. Ey. Ya se fue. Perdonen ustedes. Erika Martínez, gracias Erika, Yolanda. ¡Uh! ¡Sí! Vamos. Eso. Vamos. Mira esto. Recuerda que ya estamos bajando la intensidad, ¿ok? Estamos regresando a nivel cardíaco con el que empezamos. Respira. Vamos. Inhala, exhala. Quédate acá. Respiro. Uno. Eso. Eso. Y estira. Suavecito. Tres. Dos. Uno. Cámbialo. Eso. Chócala, amiga. Chócala, chócala, chócala. Cambia. Y abajo. Abajo. Ok. Flexiona tus piernas. Estiro brazo derecho. Eso. Muy bien. Cambia. Eso. Muy bien. Regreso. Mira, voy abajo. Y doble espaldita. Eso. Una vez más. Abajo. Vamos. Y arriba. Una vez más. Arriba. Uno más. Suavecito. Y arriba. Y cierra. Mis ojos lloran por ti. Mis ojos, ¿qué? No, ya no. Toques. Mira. Ey, estíralo. Márchalo leve. Toques, toques. No, no, toques, no. Estoy mojado, chavas. No. Cámbialo. Todavía están a tiempo de mandar estrellas. Por favor, apóyenos. En serio que tengo miedo. Y estira. Muy bien, quédate ahí. Cambio. Y abajo. Ay, 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 ay. Un aplauso ahí en casita, muy bien. Claro que sí, vénganse para acá, vénganse para acá. Oigan, gracias a la gente linda de Radio Tele, Televisión, como debe ser, que nos venden en Yuju, Telecable y Mediacom, en Michoacán, Morelos, Nayarit, Jalisco, Yucatán, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Campeche, Coahuila, Durango y Guanajuato. Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, chicas. También a toda la gente linda de plataformas. Gerardo, gracias por estar aquí con nosotros, chicos, chicas. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, sonados. Ay, con un grito, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Bien. Ok, perfecto. Oigan, tienen todavía un minutito para mandar. Con 100 estrellas te salvas. Ay, qué bueno. Que nos manden 100 estrellas. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? Ay, como 200, nada más. Sí. Con 100 llevamos 200, o sea, ¿cómo? No, que si nos mandan 100 más ahorita, en un minutito más, que terminamos el programa, que si no mandan esas 100 estrellas, nos despedimos con los toques. Por favor, chicas, préstenme, estrellas. Ya préstenme, Dios, de las bajo después. Pues, oigan, no, muchas gracias por estar aquí. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a la gente que cuida su salud, a base de ejercicio y buena alimentación. Y recuerden que en Actívate siempre queremos traerles lo mejor. Y pues, por eso está aquí el profesor Gerardo Hernández. Muchas gracias. Oye, Gerardo, cuéntanos rapidísimo el evento del 1 de septiembre. Ok, pues, miren, vamos a tener un evento aquí en la Ciudad de México. En el foro de Taxqueña, Gran Forum, viene un representante de Zumba. Bueno, vienen tres. Uno de ellos se llama Max Pisolante. Viene a dar un concierto de Zumba. Va a estar increíble. Y vienen dos Zumba Jammers de la marca de Zumba. Muy buenos. Benjamin y Richard, ¿sale? No, Rodrigo, perdón, y Benjamin. No se lo pueden perder. Es un evento increíble. Música en vivo. Todo, todo va a estar padre. Si necesitan boletos, contáctenme y les mando toda la información. Ahí vamos a estar dándoles información poco a poco para que estén al pendiente. Pero bueno, pues ya saben, 9 de septiembre, ahí vamos a andar entonces. Esperemos que todo salga bien y ahí nos vemos a bailar. Ok. Pues muchas gracias, chicos, chicas, y en la casa. Gracias, gracias a todo el equipo a Canal WTV. Gracias, chicos. Que hace posible que este producto esté en sus pantallas. Y gracias a la licenciada Diana Méndez. Chicos, ¿quién se va a agarrar? A ellas. Yo estoy mojado. Véngase para atrás. Yo estoy mojado, chicas. Que agárrense todos, agárrense todos, porque ahí vamos a cerrar el programa. Es que yo estoy mojado, amigo. Que arduernando este malo. Todos, todos, no pasa nada, no pasa nada. Agárrense. Rápido, si no, ya tenemos que despedir el programa, agárrense. Tres, agárrense ahí, chicas. Agárrense ahí, agárrense ahí. Agárrense ahí, chicas. Agárrense ahí. Tres. ¿Qué pasó? Última vez. A ver, ya, agárrense, agárrense. Agárrense, ya nos vamos, ya nos vamos. Agárrense, que ya nos vamos, ya nos vamos. Agárrense rápido. Estoy mojado. Rápido, que ya nos vamos, ya nos vamos. Tres, dos, uno. Uno. Agárrense, agárrense. Tres, dos, uno. Ya. Agárrense, ya. No. Esto es, activate, señores. Agárrense, 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 ag ¡Gracias!